¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy toca vídeo de curiosidades y os vengo con unas curiosidades fresquitas, fresquitas de todo tipo, de la historia de Magic, del diseño de cartas, de todo tipo de cosas, o sea que os va a encantar. Ahora, MagicTheGathering estuvo a punto de llamarse Manaclash. Realmente aquí el problema fue que cuando quisieron registrar el nombre Magic, la oficina de registro de marcas les dijeron, no puedes poner una palabra tan genérica porque Magic, magia, es una palabra que se puede utilizar en muchísimos contextos y en muchísimos productos, tienes que añadir algo más. Así que Richard Garfield, el creador del juego de Magic, dijo, uff, a lo mejor tenemos que llamarlo de otra manera, ¿qué os parece Manaclash? Afortunadamente alguien dijo, oye, si simplemente a Magic le añadimos un extra, una palabra más diferenciadora, dijeron MagicTheGathering, el encuentro, porque era el juego de magia que jugabas con tus amigos, con los que te encontrabas para jugar unas partidas. Así que afortunadamente al final la idea de llamarlo Manaclash se descartó, aunque años después hay una carta que se llama Manaclash. Así que bueno, mira, qué curiosidad. Segunda curiosidad. Bueno, en la primera edición de Magic había multitud de errores. La verdad es que podría sacaros, pues yo que sé, a lo mejor 20 correcciones de cartas que hubo en la primera edición de Magic Alpha, pero voy a coger solamente un par de ellas, las más características más famosas, y una de ellas es la de los arqueros élficos, Elvis Archers, que por error, en lugar de poner la resistencia correcta, que es 2-1, ¿vale? La resistencia y la fuerza correcta lo pusieron al revés, 1-2. Pero ¿sabéis lo que pasaba con esto? Que tú ibas a jugar con tus amigos y la discusión estaba servida. No, que es un 2-1, que lo han dicho, que lo van a corregir o que lo han corregido en beta, pero es que el mío es de Alpha y en Alpha pone 1-2. Pues no, no te creo, te lo estás inventando. Pues se juega como está escrito. Entonces ya sabéis, podéis imaginar las peleas y discusiones sobre este tipo de cosas. Incluso a día de hoy, a veces, hay errores de este estilo, ¿vale? Hay alguna carta que sale con algún tipo de errata o algún tipo de corrección. Casi nunca pasa y son muy pequeñas. Suele ocurrir con las diferentes traducciones. Eso sí que a veces pasa. La versión en portugués de no sé qué carta pone que es 2-2 y tendría que poner 1-1, por ejemplo. Pero con la versión original en inglés, muy rara vez ocurre. Últimamente, quizás ha pasado con alguna frase que se les ha olvidado poner hasta el final del turno, por ejemplo. En lugar de poner, no ponía Until End of Turn y la liaron. Pero poco, poco porque no han sido cartas relevantes. Siguiente curiosidad. Aves del Paraíso. Una carta que en principio no iba a existir. O sea, esta criatura por un mana verde 0-1 que vuela y que la giras para dar un mana de cualquier color. Esta es la versión de Alpha, por cierto. Estuvo a punto de no existir. ¿Por qué? Os explico. Lo que ocurrió es que le pidieron a Mark Poole que dibujase una isla tropical para la tierra tropical island. Isla tropical, la tierra verde azul. La tierra verde azul doble que salió en la primera edición. Y les mandó este dibujo. Y dijeron, no, 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 espérate. Este dibujo no nos sirve porque ¿qué tú ves aquí? ¿Ves una isla tropical o ves un ave, un pájaro? Es que el pájaro está en primer plano. Y dijeron, esta no me vale este dibujo. Y luego, a última hora, en Alpha, ya con la edición a punto de lanzarla, a punto de imprimirla, dijeron, oye, ¿y si aprovechamos este dibujo y hacemos algo? Venga, pues metemos un... Y se sacaron de la manga en último minuto las aves del paraíso cuando este dibujo iba a ser para la tropical island. Y luego utilizaron otro dibujo distinto para la tropical island. Bueno, existen cinco atoks, uno de cada color. Bueno, existen más atoks, ¿vale? De multicolores, ¿de acuerdo? Pero los cinco más famosos o los cinco primigenios son estos, cinco, uno por cada color. La gracia de los atoks es que son criaturas que comen, que comen cosas y comen muchas cosas. El auratog comía encantamientos. El necratog comía criaturas de tu cementerio. El atog comía artefactos. Y el foratog comía bosques. Pero es que el más curioso de todos, el que más me gusta, es el cronatog, que comía turnos. Me parece súper curioso. Siguiente curiosidad. En la carta inexo árabe de Bob no se va a ver bien, ¿vale? Porque las imágenes estas a veces no son lo idóneo, pero aquí hay un cuadro que casi no se distingue, que lo podéis ver aquí a la derecha, ampliado, en el cual aparecía el dibujo del ancestro del record. Me parece súper curioso que una carta, dentro de la propia carta, haga referencia a una carta antigua. El counterspell de Ice Age tiene el dibujo de esta persona, que es una culturista, Lenda Murray. Y el siguiente, el Veterans Bodyguard, también tiene un culturista más famoso incluso, que es Lou Ferrigno. Si no lo sabéis, Lou Ferrigno es el primer actor que personificó a Hulk en la serie de televisión, en las películas. Bueno, de Marvel, ¿no? O sea, me imagino que todos lo conoceréis. Venga, hablando de gente famosa, ¿este señor se parece a Einstein? No se parece a Einstein, ¿vale? Lo dibujó Phil Foglio, ¿vale? Y dijo, no, no, es que he dibujado a Albert Einstein. De hecho, todo lo que acompaña a este dibujo son planetas. Pues hombre, porque Einstein era físico o astrofísico, entonces bueno, por eso sacan ahí planetas y cosas relacionadas. Así que sí, sí, tal cual, es Einstein. Esta carta, Presence of the Master, luego fue reeditada años después y ya le quitaron el dibujo de Einstein. Bueno, otra carta antigua clásica, como decía en la primera edición, Alpha, hubo bastantes errores de texto. Y el Goblin Balloon Brigade ponía que Goblins Game Flying. O sea, como que cualquier Goblin gana volar pagando un manarrojo, lo cual era incorrecto. Se refería a este Goblin en particular. Así que eso fue corregido años en las ediciones posteriores, ¿vale? De hecho, en Alpha está mal escrito, pero luego ya en Beta ya fue corregido. Esto de aquí es posterior, esto es tercera edición. Y aquí ya pone manarrojo, o sea, si pagas rojo, gana volar. Se refiere a sí mismo, siempre que el texto esté escrito de esta manera, se refiere a sí mismo a la carta. Esta carta de la siguiente es muy curiosa. Le dijeron a Richard Thomas, que es el dibujante, le dijeron, dibujanos un Yalopterus Lemure, ¿vale? Y dijo, un Lemur, ¿vale? Y dibujó un Lemur. Y dibujó un Lemur con aras y tal. El caso es que el Lemur es un animal que existe, ¿vale? Es un animal real, pero aquí no pone Lemur, pone Lemure, ¿vale? Dicho en español así para que se entienda. Vale, pues los Lemures no son Lemurs. No son... O sea, los Lemures terminados en E no son lo mismo que un Lemur, ¿vale? Sino que son criaturas demonios o lo que sea, ¿vale? Entonces aquí la lió y les mandó este dibujo. Y ya como no tenían tiempo de cambiar el dibujo o decirle que lo repitiese, porque esto no era lo que estaban buscando, dejaron el dibujo del Lemur en esta carta. Muy curioso. Y esta carta me encanta porque este meme me encanta. Este meme de aquí me gusta mucho. Y hace unos años sacaron esta carta promocional, que es una imitación, aquí lo podéis ver, del meme tan famosísimo que todos conoceréis, me imagino, ¿no? Siguiente curiosidad. Estas, a ver, hay como 100 curiosidades de estas, de cartas que forman murales de una u otra manera. Esta me gusta especialmente porque son cartas de la primera edición de Magic y tenemos que el Guardian Angel, Angel, Guardian Angel y el Paralyze conforman este mural que podéis ver aquí, que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el estilo de diseño, de dibujo de las dos cartas y cómo queda. Pero como digo, hay cientos. Sobre todo tierras básicas, que al juntar todas las tierras básicas, sobre todo con tierras. Con tierras hay docenas de ejemplos de tierras que al juntarlas conforman un mural grande, ¿no? Con tres, cuatro dibujos, ¿no? Bastante chulos. Siguiente curiosidad. Wirecat salió en Saga de Urza. Por cuatro era un 4-3 que no podía atacar ni bloquear a menos que hubiese un encantamiento. Y a raíz de esta carta dijeron, oye, piedra, papel, tijera. El paper tiger, o sea, el tigre de papel, gana a la langosta de piedra y la langosta de piedra gana al iguana de tijera, ¿vale? Entonces, simplemente cuando hay alguno de los otros en juego, el otro no puede atacar o bloquear, ¿vale? Las tijeras ganan al tigre, o sea, las tijeras ganan el papel, el papel gana la piedra y la piedra las tijeras. Sería la idea de la carta. Me gusta mucho, por cierto, normalmente en las curiosidades no pongo nada de las ediciones de broma, ¿vale? Pero en este caso he hecho una excepción porque realmente me ha hecho bastante gracia y tenía que ponerlo. Es de Anglued, ¿vale? Es una de las ediciones de Magic de broma. Que existen ya, pues, por lo menos cuatro ediciones o cinco. Ya han sacado la quinta, ¿verdad? Ediciones completas con más de 150 cartas, hay tres. Pero luego han sacado algún producto adicional, otros dos más, por lo menos que yo recuerdo ahora mismo, ¿no? Bien, siguiente curiosidad. El Tarmagoyf es la primera carta de la historia de Magic que hace referencia a los Planeswalkers. De hecho, su propia habilidad dice cuando un Planeswalker esté en juego va a ganar más uno de ataque y más uno de resistencia. Básicamente lo que pone en su texto, bueno, pues es la primera carta de la historia de Magic que hace referencia a los Planeswalkers. Ni siquiera existían. Salieron un tiempo después en Lorwyn. Idris como una carta que hace referencia a algo que ni siquiera existe en su regla. O sea, esto no es ambientación, ¿vale? No es texto de ambientación, es la regla de la carta. Así que cuando se ve el Tarmagoyf ya sabíamos que algún día saldría una carta de tipo Planeswalker. No con el nombre Planeswalker o referencia, no, no, de tipo Planeswalkers porque esto hace referencia a los tipos de cartas. Dice, los tipos de cartas que hay son artefacto, criatura, encantamiento, instantáneo, tierra, conjuro y tribal. Eran tipos de cartas que efectivamente existían. Pero Planeswalker no existía. Así que nos estaban haciendo un spoiler del futuro. ¿Y por qué nos hacían un spoiler del futuro con la carta Tarmagoyf? ¿Y por qué tiene este diseño tan extraño de cartas? Esto no es un estilo de carta especial. Era el que tenía. Porque esta colección se llamó Future Sight. Visión de futuro, en la cual nos sacaron cartas que pertenecían al futuro. Era una de las cosas más locas que se ha hecho jamás, o sea, en toda la historia de Magic jamás. Siguiente carta, curiosidad sobre errores de impresión. De esto es igual, hay docenas de errores de impresión, pero este es de los que más me gusta porque el Serendip Efrit, que era una carta azul, se equivocaron en la imprenta a la hora de mandar las cartas a imprimir. Y en lugar de ponerle el borde azul que debía tener y el dibujo del Serendip Efrit original que tenía que ser, se equivocaron y mandaron la carta del marco, el dibujo del If Bin Efrit, que pertenecía a Arabian Nights. Y esta es una de las erratas más características de toda la historia de Magic, por lo que se jugó la carta. El Serendip Efrit siempre ha sido una de las mejores criaturas voladoras de la historia. Se jugó muchísimo durante muchísimos años. De hecho, a ver, yo he jugado mazos de Serendip Efrit y tenía mis cuatro copias de Serendip Efrit. Se equivocaron a la imprenta a la hora de mandar las cartas a la imprenta y el error fue muy grave. Realmente, la verdad, es que es escandaloso este fallo, pero muy característico y muy famoso y muy buscado. La carta no es especialmente cara, ¿por qué? Porque fue una edición amplísima. Había millones de copias de esta carta, entonces, aunque sea un error de impresión, no era un error de impresión puntual de una tirada, no, no, había millones de copias. Y, venga, última curiosidad con la cual terminamos el vídeo y es Éstasis. Una de las cartas más odiadas de la historia de Magic por lo que hacía, pero os voy a hablar del dibujo. Y es que este dibujo, que fue siempre muy, muy criticado, dejó de ser criticado cuando se supo que el dibujo lo había hecho la tía de Richard Garfield, el diseñador de Magic the Gathering. La familia de Richard Garfield siempre ha tenido mucho que ver con el juego, porque el nombre de su mujer, sus hijos, sus amigos, aparece en multitud de cartas en forma de anagramas. Es decir, cambiando el orden de las letras del nombre. No he querido poner esas curiosidades en este vídeo, pero algún día hablaré de las curiosidades sobre anagramas. Tiene muchísimos anagramas Magic the Gathering en toda su historia y Éstasis no es uno de los casos, pero en Éstasis aparece, bueno, aparece no, el dibujo que aparece en la carta Éstasis es un dibujo de la tía de Richard Garfield, por lo cual la gente dice, ah, bueno, que lo ha hecho la tía, vamos a no ser tan severos, tan duros, con que el dibujo es muy malo o lo que sea, ¿no? Bueno, y hasta aquí este vídeo de Curiosidades, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.